Aja, aja, así es, así es, R-A-V, R-A-V, aja, aja, así va, así va, así va, 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 va No somos el do dinámico, pero somos aquellos que prendieron escenarios cuando los dejan helados Somos animaniacos, siempre los tipos flacos que producen emociones al expresar mil visiones Y escuchen los cabrones que no somos los mejores, simplemente nosotros si traemos pantalones Bien fajados y asustados pa' que no nos den bajones, traemos buenas letras para callaros y cones Sobre todo buenas rimas pa' ligarnos a sus primas, quien me escucha ya lo sabe que seguimos en la lucha Exponiendo buenos temas para todo rap escucha Nuevas formas, dos estilos, con impactos agresivos, nueva escuela con impulsos, un científico, es un concepto muy complejo Eso es lo que traigo y lo que entrego, calentando como el fuego, ganando en tu propio juego y aplastando cualquier ego Somos simples, bien humildes, pero nunca incorregibles, aceptamos los errores para ser competidores De los que andan anunciando que ya son de los mejores Es el R.A.B. lo que ayuda con las penas Es el R.A.B. lo que traigo yo en las venas Es el R.A.B. la voz de la experiencia Con conciencia, mucha esencia, compartiendo mi experiencia Uno, transporte colectivo Dos, los tipos que tú escuchas Tres, las letras que nos mueven Cuatro, son los elementos Uno, transporte colectivo Dos, los tipos que tú escuchas Tres, las letras que nos mueven Cuatro, son los elementos Comienza el frenesí, animaníacos en la casa Lo presento, orgulloso de mi zona Terremoto, productora No cargamos coronas, micrófonos y cascos Es todo el armamento Hip hop, el sentimiento Y reggae es mi complemento Wow, orgasmos auditivos Causando sensaciones de canciones Oraciones de pasiones Divididas en fracciones en todas sus dimensiones Y raperos de ocho millas No nos hacen cosquillas Somos F.H. El crew como Don Gato y su pandilla Muchos se quedaron y nos siguieron el hilo Escuchan animaníacos y ya dicen soy tu amigo Perdón, yo no los conozco No soy un rapstar Tampoco tengo fama Amigo los de abajo Y tampoco se hablan Amigos se demuestran en la cárcel y en la cama Discúlpenme las damas Discúlpenme la banda Somos animaníacos enemigos de la fama Nos gusta la parranda Pistear con esa gente hasta la madrugada Vulgar como Eric Carman Callado como Snoopy Me transformo como Perry cuando subo al escenario Escupiendo yo mis rimas cual si fueron el escenario En el rap, rápido y furioso En el amor, clásico como el Titanic En la vida, busco ser feliz En eventos me divierto Como Will Smith Como Will Smith Como Will Smith